Bueno, Melody está esta noche con nosotros, acaba de presentar un single que se llama Rúmbame, que es una pasada, y recientemente ha estrenado otro con The Semer Bueno, el de Bailando, junto con Enrique Iglesias, que se llama Mátame. Lleva en muy poquitos días más de dos millones y medio de reproducciones, la hemos visto también triunfando como artriz en la serie Art de Madrid, donde interpretaba una fantástica Carmen Sevilla, y esta noche viene para hacernos bailar Melody. Número de Bailar ¿Cómo están mi gente? Mi ya me lo di, deseme, devuélveme mi corazón que tú lo tienes, lo tienes Hoy me siento cerca y estás lejos, te echo de menos y te espero, aunque tarde una eternidad Hoy, cuando me veo en el espejo, me noto siento desespero, será porque tú ya no estás Mátame, 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 si no me matas, sálvame, 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 si no me quieres, déjame, déjame, déjame vivir ¡Eso! Mátame, 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 si no me matas, sálvame, sálvame, sálvame Y si me quieres, déjame, déjame, déjame quererte a ti Déjame quererte a ti Déjame quererte, baby, ya te marca que tengo algo que decir Fui, lo más querido de tu vida, quien te curaba las heridas, dándole esperanza al porvenir Tú, siempre con dudas y con miedos, tú preferías estar lejos, yo tuve que acercarte a ti Mátame, 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 si no me matas, sálvame, 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 si no me quieres, déjame, 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 déjame vivir Y ala, la sangre te corre por mis venas, el calor de antes se estormenta, mi alegría convertida en pena Tú quieres ser como la luna que sale de noche y sola, la que no se enamora, que ya no llora, mami, si no me quieres, mátame ahora Si no me matas, déjame vivir ¿Cómo estás mi gente de Madrid? Ya que le teme Si me quieres, porque tú no vienes y me dan mi corazón porque lo quieres Mátame, 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 si no me matas, sálvame, sálvame, y sálvame Mátame, 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 si no me matas, sálvame, sálvame, sálvamew No, no, no No, no, no